Me gustan mis arrugas. María Fernanda Yepes envió un fuerte mensaje sobre la edad. María Fernanda hace poco subió una serie de fotos que han dado mucho de qué hablar. En ellas, la actriz no solo sale natural, sino que escribe unas sentidas palabras sobre cómo ha visto el paso del tiempo en su rostro, especialmente gracias a sus arrugas, las cuales aprecia. Me gustan mis arrugas, esas líneas de expresión que con el pasar de los años se van dibujando en mi rostro. No pretendo borrarlas, no las quiero esconder. Para mí son un hermoso reflejo de vida, escribió la famosa Paisa de 42 años. ¿Y tú qué opinas de la respuesta de María Fernanda?